¡Ey, hey! Patrocino un nuevo refresco de cola, niños. Y este no envenena a nadie. ¿Qué sabemos? Nueva y mejorada Váscola. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, tiene un ingrediente especial, demasiado picante para sanidad, que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. ¡Nueva y mejorada Váscola! ¡Mmm, cola! Necesito una Váscola.